Oiga pa' que pueda gozar usted ahora, señora, no se me quede sentada ahora Es la clave pa' bailar, el que sabe, sabe Y el que sabe, sabe Y el que no, que aprenda Todo ríe en la muy grande escargada Al oír del payaso la rutina Y ahí todos ríen Y él también ríe con ellos Mientras su alma va dejando en la cantina Perdóname si te hago daño Pero no pude evitarlo Te fallé Soy un perro, todo lo que quieras Perdóname